... Cantabria es una sociedad generosa, solidaria... ...y eso se muestra tanto en las aportaciones, en la doble X... ...como también en las ayudas y en la solidaridad con respecto a Cáritas. Lo dice alguien que no es de aquí, al que un poco más tarde conoceremos. Buenas tardes. Con esta reflexión comenzamos el repaso a la actualidad... ...en esta jornada de martes 9 de marzo... ...y es que este año de pandemia se ha cebado no solo con la gente más frágil... ...sino también con aquellos que nunca esperaron caer en situación de vulnerabilidad... ...pero también ha sido un año de respuesta del resto de la sociedad... ...por eso hoy Cáritas da las gracias. Por dar esperanza a quien más lo necesita. Por tu solidaridad y compromiso. Por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo tu apoyo durante este año. Gracias. Cáritas. Cada gesto cuenta. Un año que comenzó con más de 9.000 personas atendidas... ...en los dos primeros meses de pandemia de 2020... ...y que supuso un cambio radical en la manera en que Cáritas se relacionaba con la gente. Ha cambiado la forma incorporando la tecnología para que nadie se sintiese solo... ...incluso cuando no podía salir de casa. Hoy hemos conocido el caso de Santa Cruz de Bezana... ...donde ahora tienden de forma presencial pero con cita previa. Ha cambiado el perfil del voluntario puesto que las personas de más edad... ...han tenido que quedarse en sus viviendas al ser personas de riesgo... ...y se han incorporado otras 34 nuevas. Y sobre todo está cambiando la forma de donar. Cáritas impulsa una donación económica en vez de la tradicional en especie... ...porque es la forma de cuidar la dignidad y de apoyar el comercio. La donación económica es una iniciativa de Cáritas en todo el país. El delegado de Cáritas Española, quien ha visitado hoy el seminario diocesano de Monte Corbán... ...dentro de las jornadas de formación del clero, ha explicado que es hora de acabar... ...con la imagen de las colas del hambre y ofrecer más dignidad. Es necesario en momentos concretos lo que es ayudar para el tema de alimentos, ¿verdad? Pero hay maneras y maneras que se puede hacer. A Cáritas nos da mucho miedo esas colas del hambre, ¿no? Existe preocupación por el futuro. De hecho hay una sensación generalizada de que hay una pobreza contenida por los ERTE. Por eso se necesita más que nunca el apoyo de todos. Estamos contenidos, hay una contención. Se percibe, yo creo que lo percibimos todos, ¿eh? Esa contención. Los ERTE, las personas que están en situación irregular sobrevenida... ...no olvidemos que tenían un trabajo, que vivían de una manera normalizada. Y precisamente animar y coordinar la acción social de la Iglesia... ...es el cometido de Vicente Martín. Este joven sacerdote de la diócesis de Mérida, Barajos, nos visitaba. Ya lo han visto esta mañana en el seminario, en el marco de esas jornadas de formación del clero... ...que se celebran hasta mañana. Y es que es muy importante el papel del sacerdote como animador de las cáritas parroquiales. Voy a dar algunas pistas de cómo acompañar, cómo acompañar a las personas vulnerables... ...y cómo animar, dinamizar y encauzar la acción caritativa y social en la comunidad... ...fundamentalmente en la comunidad parroquial. Y concretamente, pues, desde el acompañamiento a los equipos de las cáritas parroquiales. Caritas es la comunidad cristiana al servicio de los últimos de nuestra sociedad. A punto de cumplirse 12 meses de una pandemia que nos ha cambiado la vida... ...tenemos que seguir lamentando, aunque con mucha menor virulencia... ...consecuencias negativas para nuestra región. Un día más, Cantabria suma a este lunes tres fallecidos... ...que elevan el total a 536 y registra 27 casos nuevos. Además, aumenta la cifra de pacientes hospitalizados, que son 75... ...aunque los ingresados en unidades de cuidados intensivos bajan a 23. De esta manera, la ocupación hospitalaria repunta al 5,2... ...y la de las UCIs desciende al 19,7, según los datos facilitados este martes por la Consejería. También baja la incidencia acumulada en los últimos 14 días... ...que es de 101 casos por cada 100.000 habitantes... ...y la de los últimos 7, con 45 casos. Con la nueva actualización de datos, la comunidad autónoma registra... ...en estos momentos 1.409 casos activos. Nuevas ayudas a las residencias para compensar los gastos provocados por la COVID-19. Ana Belén Álvarez anuncia que el ICAS publicará un nuevo decreto de concesión directa... ...contado con algo más de un millón de euros, del que también se beneficiarán las entidades de ayuda a domicilio. En concreto, esta medida, que se prevé aprobar este mismo mes de marzo, persigue minimizar los efectos económicos... ...ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material sanitario. Los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, su desinfección... ...y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas para frenar y reducir el contagio por coronavirus. Y Sanidad suma a los centros de salud al proceso de vacunación del personal educativo que comienza mañana. La previsión es que el 40% de los trabajadores menores de 55 años reciban la primera dosis de AstraZeneca en una semana. ¿Cómo lo hará? Gracias a la disponibilidad de vacunas y para agilizar el proceso y acercarlo a los centros educativos... ...las dosis se administrarán también en centros de salud, además de en los cuatro hospitales cántabros. La previsión de la consejería es que cada centro de salud pueda vacunar a unas 80 personas al día... ...una cifra que será superior en el caso de los hospitales. Estas son las novedades abordadas en la última de las reuniones celebradas en las últimas semanas... ...entre el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Educación para organizar la vacunación... ...de alrededor de 14.000 personas menores de 55 años que trabajan en el ámbito educativo... ...y que recibirán la vacuna de AstraZeneca. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial para decidir las medidas que se tomarán de cara la próxima Semana Santa. Hoy hemos salido a la calle para conocer si son partidarios o no de abrir la comunidad en estas fechas tan señaladas. Yo no soy partidaria porque la verdad es que lo estamos pasando muy mal y a mí me parece que podemos aguantar un poquito más... ...y para el verano por lo menos tener un poquito más de libertad para hacer o no hacer, depende de cómo estén las cosas... ...pero yo no soy partidaria la verdad. Vamos a ganar todos más quedándonos aquí, lo que es aquí, sin salir fuera... ...porque en cuanto abramos la jaula los pájaros se marchan y es lo que nos va a venir, la peste. Y ya hemos estado bastante tiempo. Total, hay que aguantar un poco más. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo tenían que haber hecho primero, haber cerrado primero también. Cuando abrió Revilla de aquella tenía que haber dejado cerrado, no abrir como abrió y ahora volver otra vez. Esperar unos días más. Estamos muy tranquilitos aquí. Hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más. Que pasar luego el verano es mejor. Así que por mí, de luego, el poder tampoco. No, no, no. Que vengan aquí cuatro extranjeros y cuatro de fuera no se excluye nada. Viendo la experiencia que hemos tenido, vamos, que debe de estar cerrado todavía. Y más mientras la gente siga haciendo las cosas, pues mal, mal. Reuniéndose en casas de otras personas que no son convivientes y ese tipo de cosas. Vamos, que no se abra de momento. Porque después de un año no ha cambiado nada. Bueno, ya lo han visto unanimidad en la opinión de la calle. Y ni un ápice cederá Cantabria en su rechazo a la propuesta del Ministerio de incluir al lobo ibérico en el listado de especies en régimen de protección especial. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado así de tajante porque en su opinión sería la ruina para el sector primario, puesto que generaría un despoblamiento tremendo en la comunidad. Ha asegurado que la ministra Rivera aún no le ha trasladado las fórmulas de encaje y consenso que está barajando el gobierno al respecto. Así se lo ha comunicado a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que junto al consejero del Ramo se reunieron ayer. También han analizado la negociación del nuevo periodo de programación de la PAC sobre lo que Revilla considera que la Unión debe ser mucho más receptiva con las reivindicaciones del sector primario. Finalmente analizaron la preocupación que está generando en el sector primario el cierre de la hostelería, con una bajada en el precio de la carne, así como la amenaza de la venta de leche a pérdidas mediante la oferta en los establecimientos comerciales de productos reclamo en sus lineales de leche. Vamos ahora con nuevas obras en nuestros pueblos porque el acceso a la playa de San Miguel en Galizano gana en seguridad tras invertir obras públicas 600.000 euros. El consejero ha comprobado el resultado de los trabajos que incluyen un nuevo paseo peatonal y la ampliación del vial. Concretamente las obras se han centrado en aumentar la anchura de la plataforma destinada al tráfico rodado, dotándola de arcenes y una nueva capa de rodadura, incluyendo además un paseo peatonal en toda su longitud. De esta manera se mejora el tráfico rodado en esta carretera y se dota la misma de un itinerario peatonal separado de los vehículos. Se ha incorporado una anchura mínima de 5 metros y medio para lo que es la carretera y sobre todo un paseo peatonal que aquí se puede ver ya pintado en rojo en la margen izquierda, mediante la cual las personas, las bicicletas pueden ir de una forma totalmente segura a un espacio como la playa y así además intentar disminuir un poco el propio tráfico de vehículos rodados que llegaban o que llegaban hasta la polva de la playa de San Miguel. De alguna forma había que mejorar los accesos a la misma para que en verano sobre todo no se convirtiera en vehículos aparcados en cualquier sitio, imposibilidad de poder acceder peatonalmente y una inseguridad constante para los propios peatones y para la gente que vive aquí en Galizano. Asón se mostraba encantado por esta intervención tan importante y demandada que viene a completar el acondicionamiento del itinerario hasta la playa, tras la renovación que se llevó a cabo en el aparcamiento. Teníamos el aparcamiento pero la carretera, el acceso era muy malo, entonces bueno, pues ahora ya creo que ya tenemos todo culminado, o sea, ya se ha culminado todo y creo que la verdad, creo que es una obra para el pueblo de Galizano fenomenal. Finalmente se ha completado la obra con otras medidas como la modificación y ampliación de la señalización vertical y horizontal, la incorporación de mejoras en la red de drenaje o la renovación y ampliación de la red de alumbrado. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Todavía con el recuerdo de la conmemoración ayer del 8 de marzo y ligado a esta efeméride, el Palacio de Festivales acoge esta tarde a las 6 la gala por este Día Internacional de la Mujer, en la que se reconocerá la labor de tres asociaciones de mujeres por su trabajo con el empoderamiento femenino, la Consuelo Verges, la de Herrerías y la de Yeza. Un evento en el que el ritmo lo pondrán las cantantes Vicky Gastelo, Rozalén y Conchita. Este es el acto principal de las actividades organizadas por el Gobierno de Cantabria que se han desarrollado estos días bajo el lema, la corresponsabilidad es cosa de todos. Al acto asistirán el presidente y el vicepresidente de la región, respectivamente, y la consejera de Economía, María Sánchez. Están viendo el último videoclip de la cantante cántabra Vicky Gastelo, rodado en la región. Gastelo estrenará esta tarde en el Palacio este nuevo single, el Mami dice, una canción dedicada a todas las madres que tejen nuestras alas a lo largo de la vida. Y en este apartado les contamos también que hoy continúa el ciclo dedicado al cineasta hongkonés Wong Kar Wai en la Filmoteca de Cantabria, iniciativa gracias a la cual a lo largo de estas semanas hemos podido ver algunas de las grandes obras de este director. Así, este jueves a las 5 proyectarán la película 2046 en versión original subtitulada. Un escritor que creía escribir sobre el futuro, en realidad estaba escribiendo sobre el pasado. En su novela, un misterioso tren salía de cuando en cuando con dirección al año 2046. Todos los que subían a él lo hacían con el mismo propósito, recobrar los recuerdos perdidos. Se decía que en 2046 nada cambiaba, nadie sabía, ciencia cierta, si eso era verdad, porque ninguno de los que viajaron regresó jamás. El jueves a las 5 en la Filmoteca. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Nos vamos, pero recuerden que la información vuelve a esta casa esta tarde a partir de las 8 y media. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!